Empezó a salir mucho humo y lumbre en esa zona y luego agarró una casa, luego agarró otra, 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 hasta que llegó y agarró la mía. Se perdió todo, desgraciadamente todo. Bueno, no todo porque la familia está viva, que es lo más importante, lo que agradecemos a Dios. Y bueno, pues una situación con mucha tristeza, por fortuna ninguna persona perdió la vida, pero sí encontramos en todos los vecinos, en Paulita, en Juan Carlos, pues toda la actitud de chambear, lo que nos dijeron es nada más tráiganos el material, tráiganos la grava, tráigan la varilla y nosotros nos ponemos a chambear y encontramos la verdad que la mejor actitud con ellos. Buscamos la manera dentro de los programas y créditos y platicamos con cada uno de los coordinadores y bueno, pues por fortuna pudimos conseguirles el material. Nos gustaría mucho que antes de Navidad puedan tener de nuevo sus casas y bueno, pues fue lo que encontramos aquí con los vecinos de Vista Encantada. Hay varios vecinos que han llegado, que no fueron los afectados, pero que se han sumado a trabajar con ellos y eso nos motiva mucho. Aquí están los hechos, ¿no? Este, el gobierno federal se puso las pilas rápido, gracias al delegado, este, Carlos Torres, que vino, nos trajo un pie de casa para cada, cada familia. Este, no tenemos manera de agradecerle, estás viendo y ahorita pues están aquí presentes todos. Entonces eso es una manera de sensibilizarse con la gente que verdaderamente lo necesita, ¿no? No se trataba de esperarnos a un año. Te lo dije yo, el gobierno federal, el gobierno municipal, el gobierno del estado, tiene manera de sacar créditos, nosotros no. El gobierno federal hizo lo que tenía que hacer. Aquí están los resultados, camiones con bloques, arena, grava, varilla, cemento y no en pocas cantidades, ¿eh? Es un pie de casa de 4x4, con, todavía con la promesa de crecerlo. Si ahora nosotros ponemos las pilas, ¿no? Obvio, hay que corresponder el apoyo que nos están dando.